Rozando la finalización del curso escolar, una vez más el Salón del Trono del Palacio Autonómico volvió a acoger un entrañable y clásico acto, el de homenaje a los profesores que pasan a la edad de jubilación, tanto en primaria como secundaria. Un evento al que asistieron las primeras autoridades municipales y que tuvo en los docentes, que ya disfrutan del merecido descanso, a los protagonistas. En nombre de los profesores de primaria, José Luis Jordán hizo un recorrido por las distintas leyes educativas con las que tuvo que lidiar su generación. Habló de San José de Calasanz como un pionero y dio algunas recomendaciones a los nuevos profesores. Queridos amigos, nos ha llegado el jubileo, es decir, la jubilación, la alegría del deber cumplido, tras décadas de intenso trabajo y sacrificio. Decía Platón que la educación es un proceso continuado a lo largo de toda la vida y que cualquier hombre es capaz de tener hijos, pero no cualquiera es capaz de educarlo. Sinceramente, tal y como están los tiempos, no sé si quedarme con Platón o con la apreciación del juez de menores de Granada, don Emilio Galatayú. Queridos alumnos, deberéis elegir entre Platón y Paquirín. Espero que acertéis. Muchas gracias. En representación de los profesores de secundaria, Clara Benamur. La docente explicó que jamás nadie se hizo rico dando clases, pero siempre hay momentos impagables que se producen en la relación entre profesor y alumno. ...valorado socialmente como creo que merecíamos. No sé de quién es la culpa, no hay momento ni lugar para analizarlo, pero lo cierto es que es muy triste que ejerciendo una labor tan importante, los maestros y los profesores no gocen de una mayor estima en la sociedad. Actos como este, que se celebra hoy, atesoran un enorme significado, porque ponen de manifiesto ante los ciudadanos la importancia que la ciudad concede a sus profesionales de la enseñanza. Cerró el turno intervenciones el presidente de la ciudad, don Juan Vivas, que, aparte de reconocerse coetáneo de muchos de los profesores homenajeados, hizo un viaje a algunos de los momentos más entrañables de su infancia. Las reglas también de madera y la tinta china y el compás, y es el recuerdo de los dictados del Quijote y del examen de ingreso y de las dos reválidas, y del pan con chocolate para las meriendas porque íbamos por la tarde, y de los partidos de fútbol a la salida, y de los zapatos gorila que se compraban con unas dos tallas más para que duraran, y de las botas de agua para todo el invierno, esos son los recuerdos de los entrañables. Al margen de los intervinientes recibieron la medalla María Isabel Arnett, Carmen Ascoitia, Pilar Barros, José Béjar, Ana Beltrán, Purificación Muñoz, Estefanía Paz, Francisca Puch, Ana María del Río, Ana Roldán, José Luis Aguilar, Simón Chamorro, José María Collado, Rafael Escalante, Luis Jiménez, Natividad Puerta, Juan Jesús Rascón y Julio Zamora.